¿Qué tan difícil se hace viajar a Sudáfrica? No es difícil, puede ser costoso. ¿Cuál puede ser el costo para un latinoamericano? Puede ser una propuesta fácilmente por persona que puede rondar en los 8 o 10 mil dólares. ¿Cuáles son las dos mejores rutas para viajar a Sudáfrica? Bueno, obviamente el vuelo no está, ¿sí? Le monta acá y se baja allá, 18 horas. ¿Cuál sería la ruta más indicada para una persona que vive en América Latina? Tiene que ser vía Brasil, obviamente. También hay que hablar de otras cosas que se van añadiendo, como pasajes de una ciudad u otra, tiquetes para asistir a los eventos. ¿Qué es lo más difícil en todo esto? ¿El hotel, los tiquetes o los restaurantes? A ver, yo pienso que son los tiquetes de admisión a los partidos, ¿sí? Una vez que tengan los tiquetes, porque mucha gente, y lo que ha pasado en otros mundiales es que hacen los preparativos, hacen los arreglos, la tarifa aérea, el hotel, y llegan allá y les quedaron mal con los tiquetes, no los consiguieron, los precios son extravagantes. ¿Qué tan peligroso es Sudáfrica? Porque lo que la gente le dice a uno es que tenga demasiado cuidado. Yo creo que no es diferente a las alertas que da el Departamento de Estado para Colombia, para México, para Río de Janeiro, ¿sí? De manera que yo creo que más bien es uno tener cuidado. Yo no dejaría de ir al mundial de miedo de que me va a pasar algo, ¿no? Más bien si voy, voy a ver los partidos, a conocer y a no meterme donde no me importa. ¿Un consejo para un latinoamericano que está pensando en viajar? Que trabajen muy duro de aquí a junio para que reúnan bastante dinero, puedan ir. ¡Gracias!